En la stage número 1 de Supreme Magnificent Bar en la edición de películas nos vamos a enfrentar a Kidoku. Esta es una pelea de una sola fase. Kidoku tiene 150 millones de vidas y es un enemigo super AGL. Su ataque básico es el turno 1 empiezan pegando 575 mil, pero en cada turno de la pelea gana 15% de ataques hasta un máximo de 1000%. Esto significa que si la pelea se prolonga por 66 turnos, hipotéticamente hablando, el personaje te pegaría básicos de 5,5 millones, lo cual francamente nunca va a pasar, lo van a terminar venciendo antes de que eso suceda, pero obviamente cuanto antes le gane es mucho mejor porque menos daño le va a estar haciendo. Tiene 159 mil de defensa y 19% de chance de lanzar un super Ataque. Los super Ataques empiezan pegando 1,6 millones con un máximo de pegar 15,4 millones en el caso hipotético de que de vuelta lleguen a más de 60 turnos de batalla. En este caso el colon de super Ataques es de 8, tira solo 8 ataques por turno, lo que significa que puede haber turnos donde no lance un super Ataque y tiene 66% reducción de daño. No se le puede stunear, ni sellar, ni bajar defensa, pero si se le puede debuffear el ataque, esa es una de las claves para poder vencerlo más fácil. En cuanto a unidades viables, esta pelea no tiene ninguna misión específica y además es una sola fase donde el enemigo es AGL, así que los personajes tech es lo mejor que pueden llevar porque todos van a tener ventaja de tipo y si esos personajes tech encima tienen algún tipo de reducción de daño, va a ser mucho más fácil la pelea. Obviamente el nuevo Broly Tech LR es un personaje increíble para esta pelea, lo mismo Zamasu, Fusion Tech LR, Buu Exchange, incluso UI Zero, aunque no esquive, puede tanquear increíblemente bien en esta pelea. Beta Tech League Saiyan Day, el Ultimate Dohan y el Super ESA de Goten Super Saiyan 3 o el ESA de Goku Super Saiyan 3 LR son algunas de las mejores opciones. Para los equipos que ven acá en pantalla perfectamente se pueden ganar la pelea y por supuesto no tienen que jugarlo con estos equipos específicos, pueden reemplazar personajes, usar combinaciones de otras unidades. Por ejemplo, yo propongo el equipo de Red Fighters, pero tranquilamente pueden hacer el nuevo equipo de Power of Witches con doble trío Super Saiyan, llevar inclusive dentro de ese equipo a los Blue físicos, por ejemplo, que están en el equipo de Super Heroes, o mismo al trío Super Saiyan Intel LR también se pueden llevar perfectamente. Estos son los equipos que yo sugiero, les deseo la mejor de las suertes. En cuanto a tiers de tanques slot 1, estos son los personajes que completamente sin dupe, sin la ayuda de ningún tipo de ítems, en slot 1 pre-super ataque, pueden tanquear el super ataque de Kidoku. Ahora, como Kidoku incrementa su ataque en todos los turnos de la pelea, es virtualmente imposible hacer un cálculo correspondiente a todos los turnos, así que lo que hice fue lo tomé a turno 5, que es cuando la pelea está casi terminada, y es un super ataque bastante más violento, de más de 2 millones. En ese caso, los personajes que tanquean sin ítems en el tier 1 son personajes que tanquean a menos de 200k. El trío Super Saiyan tanquea exactamente a 200k, Gohan Beast y el Blue Lly Super Saiyan legendario tanquean a menos de 100k inclusive. En el tier 2 tenemos personajes que tanquean a menos de 400k. Menciones especiales a la Android 16 Sim con el ESA, que obviamente si tenés un Gohan en rotación puede estar tanqueando muy bien a menos de 400k. Gama 1 necesita tener 70% reducción de daño, o más, en este caso para tanquear a 400k. Si tanquean con 80% reducción de daño va a tanquear a menos de 200k, sería tier 1 en ese caso. Toss King y Espada estando en Standby Mode obviamente tanquea súper bien. Broly Full Power simplemente mientras tenga el dominio va a tanquear súper bien. Buu Exchange con 70% reducción está bien. Y Vegeta con solo transformarlo en turno 3 de la pelea ya convertido en Super Saiyan va a tanquear bien. También quiero mencionar que UI 0 si no esquiva y tiene que tanquear estando en base, lo cual lógicamente no va a pasar porque calculo que a turno 5 lo van a transformar, el personaje también puede tanquear. Lo que significa que en el turno 1 y turno 3 de la pelea, o turno 2 y turno 4, este personaje el primer golpe que no esquiva si hace un superataque lo tanquea perfectamente bien a menos de 400k. En el tier 3 son personajes que tanquean a menos de 600k, están un poco más complicados, ya sea porque la reducción de daño es más baja o por otros motivos. En el caso de Beta Blue Evolution tiene que recibir un golpe previo a tanquear el superataque, si tiene 60% de reducción de daño lo tanquea a menos de 600k, si tiene menos de 60%, es decir el primer golpe que le hacen es el superataque, no lo va a poder tanquear tan bien, va a comerse más de 700. Obviamente si recibe el tercer golpe de posteriores ya con 80% de reducción, tanquea súper pero súper bien. En otros casos como super bellito, obviamente es uno de los primeros turnos que está fusionado, de todas maneras como el cálculo lo dice al turno 5, lo más lógico es que tenga la guardia, por lo tanto va a tanquear bien, Goku Tenkaichi tiene que activar su guardia por pasiva, pero en general tanquea bien también con los golpes recibidos, y en definitiva Bulma para este turno ya tiene 21% de reducción de daño y tanquea bastante bien. Estas son mis recomendaciones, si tiene algún otro tanque conocido que no aparece en esta lista, simplemente tiene un subwiz y van a estar perfectamente bien del turno 5 en adelante. Ok, nuevo Supreme Magnificent Battle de películas, no tengo ni idea de lo que hace el jefe, no tengo ni idea de las estadísticas ni nada, así que veremos. Kidoku tiene un montón de barras de vida para hacer una fase 1, así que vamos a ver qué tal. Equin tiene más defensa, 152k, 161, se va a quedar el mío en slot 1 tanqueando. De vuelta, no tengo ni idea de qué tal es el jefe, por lo que veo acá ya está bufeado el ataque, no se lo puedo stunear ni sellar ni bajar la defensa, pero sí lo podemos bufear en el ataque, así que buenísimo. Empieza siendo AGL, de vuelta, es toda la información que tengo, no tengo ni idea de lo que me estoy enfrentando, estoy yendo completamente a ciegas, así que nada. Probando acá con Majin Buzaga Superclass, los Goku Super Saiyan 3, es mucha vida, tampoco le pasó, está bien que son 7 millones con crítico, pero veremos cómo sale esta run, calculo que esto podría llegar a ser lo que sale en el video, la primera experiencia con este evento. A partir de ahora, todo lo que tenemos en la global es sorpresa, al igual que en la japonesa. Entonces, sacando realmente casos y peleas muy específicas, siento de que está bueno también hacer la prueba con este tipo de equipos, este tipo de personajes, e ir descubriendo también qué clase de enemigos nos enfrentamos. Yo imagino que alguno de estos eventos deben estar pensados por las unidades nuevas. No estimo que exactamente el stage número 1, porque la verdad que acá no me levanta esa sospecha, pero quién sabe, tiene un montón de vida, así que quizás, quizás tira superataques violentos, no lo sé. De momento solamente tenemos 3 stages, imagino que el tercero va a ser el más complicado, obviamente. Ha habido situaciones donde hemos tenido stage número 1, stage número 2 de un evento de Red Zone, por ejemplo, donde era más difícil que el último de ese momento, pero posteriormente, cuando salieron los stages finales de dicha Red Zone, el último siempre termina siendo el más complicado, a lo sumo el anteúltimo en algunos casos, como fue en el evento de los dioses, y bueno, en la blusa última que tuvimos en la global. ¿Quién dejó en slot 1? Es que si hago esto... Uh, 11 de aquí justito, bien, perfecto. Vamos a jugarlo así. Estos tipos este primer turno van a estar bien, pues super no debería haber mucho problema. Es una lástima que no pueda llegar a el ultra super. Pero bueno, de momento no se ve muy complicado, solamente parece que tiene mucha vida. ¿Es 46k? Ok, es bastante. 12,5. Supongo de que este es uno de esos jefes, quizás es una sola fase. Ojo, super ataque. Ah, bueno, lo esquivamos bien. Ok, o sea, me hubiese gustado igual ver cuánto pegaba, para ver si era difícil o no. Pero ese básico dolió bastante, para estar a ventaja de tipo y demás, dolió un poco bastante. Así que, imagino por la cantidad de vida que tiene, quizás es dos fases esta pelea. Es un poco raro, siento que le estoy bajando muy poca vida, pero dudo mucho de ser una fase sola, ¿verdad? No creo que sea una sola fase. Dos fases probablemente. Ahora, lo raro es que tiene mucho HP, o sea, es un bicho duro de roder. Tiene mucho HP, la reducción de daño debería ser bastante alta también, pero me parece que es más vida que reducción. Porque si realmente fuese reducción, le estaría pasando tanto daño, y siento que sí le estoy pasando daño, quizás es reducción, no lo sé. 2,8 millones de cuánto? Es de 5 millones el stat, y le está pasando 2 millones con crítico. Tal vez sí sea reducción de daño. Tal vez sea una combinación de las dos cosas. Bueno, digo reducción de daño, puede que sea defensa, ¿no? Con este tipo de cosas, cuando vas completamente así, vas nunca sabés, pero también está bueno determinándolo. Ok, post super los básicos, parece que ni cosquillas al equipo. Acá la pregunta es, ¿quiero flotar realmente al OQ AGL? Es que este tipo pre super, si no llega a esquivar algo, sabes la piña que se come. Y acá este OQ 241k de defensa, está bastante bien. Pasa que no linkea. Risas. Vamos directamente con 12x. Total, en este turno vamos a estar bien. Mientras no lo hacemos ultra super, no estoy desperdiciando la reducción, así que debería estar bien. Me preocupo un poco en su presa, no voy a mentir. 14k? Está bien, igual es el estándar de hoy en día. Este no es un personaje, es lo tuyo, o sea, por más que tenga 50% de reducción y ventaja de tipo, lo cual es bastante. No es el OQ 1, imagino que los básicos deben estar pegando alrededor de 400k, tal vez 450 o por ahí. Es buen daño, pero me sirve el OQ AGL en slot 2 para poder pegar más. Si lo pones el OQ 2 o el 3, este OQ en la Golden Week hace mucho más daño y la verdad que es bastante práctico. Una cosa a tener en cuenta, mucha gente me está preguntando cuándo se puede conseguir este personaje. Este personaje viene en la parte 2, Majin Buu es su contraparte, Majin Buu estuvo en la parte 1, así que este OQ en la parte 2. Alrededor del 15, 16 de septiembre más o menos, ya seguramente estaría subiendo una guía de canjes y demás de los personajes que vuelven y a quien canjear y a quien priorizar. Lamentablemente mucho contenido, muy rápido y muy poco tiempo, man, muy poco tiempo. Por lo menos apiaron de nosotros si me pusieron esta blusa a las 11 de la noche, por lo menos. One Day lo estamos metiendo acá, bien, nice, me sirve. Solamente 3 barras quedan, pareciera de que, es que realmente si hay una segunda fase tiene que ser una fase muy violenta. Pero imagino de que esto se termina acá. O sea, me da que pensar de que no hay más fases. Vamos a lanzar el T-Skill acá para reventar un poquito. Buen daño. Y ahora la pregunta real es, quiero tanquear con Goten de vuelta, es que defensivamente no está muy bien, que digamos. Vamos a jugar la segura. No siento que haya nada que perder, así que, lastima el Ki, pero bueno, no se puede todo. Vamos directamente así. Tuki, Ultra Super por acá. Que tanqueen por Super estos tipos. Y a otra cosa. Ahora, realmente Majibus Saga, siendo que, en la blusa, en la global, lamentablemente no tenemos, porque tenemos el Supreme Magnificent Battle de Saga de Supervivencia Universal, no tenemos los últimos dos stages. Y esos últimos dos stages son importantes, sobre todo el último, es la pelea más difícil del juego, actualmente la versión japonesa. Es un buen stage para demostrar cómo han envejecido ciertos equipos. Siento que Majibus Saga quizás está en la franja no tan favorable contra ese evento, pero poder jugarlos de vuelta en este evento viene genial. Y la verdad que nada, encima Goten está haciendo su trabajo, así que perfecto. Lastimosamente, esto es algo que meta en un crítico medio misterioso, me parece que este turno no lo van a poder reventar, pero veremos qué tal de última el turno siguiente. Solo me preocupa el superataque, la verdad. El único que tiró lo esquivamos. También es raro eso, chance baja del superataque. A ver, está bien ese stage 1, pero me hace pensar un montón todo esto. Los eventos que estarán cocinando también, pensar de que tenemos dos personajes muy bestiales LR en esta parte 1, me hace pensar que algunos de estos eventos están pensados para que tengamos que llevar esas unidades. Entonces nada, sinceramente me hace pensar. Ok, vamos a lanzar a Candy Kill. No sé, hay una fase más a esto o acá se termina. Bueno, buen daño. Y cocinamos. Turno 5, todavía tenemos algo de reducción, tenemos guardia, está todo bien. Acá la piña que tengamos que pegar y supongo que esta fase estará. Ahora, un superataque para recibirme, justo al final. A ver. 112K, ok, está bien. La verdad que esperaba algo un poco más difícil, pero bueno, es el primer stage. Subo eso duro de roder. Bien, una fase menos. Ok, ya está terminada la pelea. Bien, eso va a ser todo. Stage número 1 de Supreme Magnificent Battle edición de películas. Si les gustó el video, like, comentario, suscribanme, ayuda un montón. Nos vemos en la próxima con más Dramusetas de Dokkan Battle. Ya ne?